Joder, la jungla de gemento en la que yo me encuentro Es un danza musical en el que me encuentro Lobo este pario Todos los mismos días repetidos Todo lo mismo sin sentido Todos los mismos días repetidos Todo el mismo jodido sin sentido Así giro, así vivo Es la jungla de gemento la que yo esquivo Yo esquivo por no llorar en esta jungla Donde hay mucho animal que se come Entre él y ella animales Vida que no es bella, vida que es sucia y fea y jodida Es solo comida Lo que ven sus ojos es solo carne Tienes que agarrar o desgarrar esta misma puta mierda Siempre en este puto caminar Todo el mismo sin sentido Este es el mundo en el que giro Este es el giro de guión En esta jungla de gemento soy el león El león El rey de la selva El superhombre Hienas quieren comerme Pero no pueden No pueden contar nombre poderoso No pueden contar nombre del que se hizo Un cabrón Joder El que avanzó en el sendero Yo no soy Puto carroñero de mierda ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que la leona Con la que me besé Ya no está La leona Con la cual Iba a cazar Todo En todo La involucraba Tanto que la amaba Llamaba En la jungla Así es como va Entre sabanas Entre estepas Meando por las ramas Como jodido mono Pero no No, no No soy eso Ni tampoco gorila Soy león Yo he venido Para en una canción Mostrarme Este sinsentido En el que giro Todo el día La jungla de cemento En la que me encuentro Un lobo este pari Solitario Un dance musical La jungla de cemento Cabrón ¿Ahora qué hago yo, eh? Como escapo de este bucle Todo lo que ves Todo lo que ves, tío Levantarte cada punto día Y el mismo sinsentido Por unas pelas Por unas pelas, joder Unas pelas te van a comer Siempre constantemente Mucho de menos Pero soy un león Aunque te quiera No tengo elección Tengo que comer Tengo que comer Tengo lobo este pari En el que te va a comer Tengo que comer Lobo este pari Tengo lobo este pari Y el mismo es Y el mismo es